Santa Flores, de mujeres católicas por el derecho a decidir, afirma que la problemática de los abusos sexuales que deja como resultado embarazos en adolescentes ha ido incrementando y que el gobierno no implementa políticas para proteger a los adolescentes, también preocupa que la población ve con normalidad dicha situación. De los abusos sexuales, es el país, Nicaragua como que está en segundo lugar de las estadísticas, donde las niñas y adolescentes embarazadas y que no hay una política para proteger a esas niñas. Realmente esto nos lleva a continuar trabajando en esta situación y que el gobierno es el que debería y es el que tiene el deber de proteger a las niñas. Pero que estamos ante una cultura patriarcal donde las mujeres son un objeto sexual desde que ya por el hecho de ser mujer. Y otra de las situaciones es que estas niñas, como la comunidad o esta cultura, se ve normal esa situación cuando debería de hacer la campaña de que si un adulto con una niña, un adolescente, ese es un delito y que sea castigado, pero estamos ante un estado donde los violadores están sueltos. Flores manifestó que en lo que va del año se contabilizan 22 femicidios. Vamos a continuar diciendo que a las mujeres nos están matando, nos están asesinando, nos están, las niñas, adolescentes y todas las edades también las están abusando sexualmente. Estamos ante una situación de violencia grande donde las mujeres tienen que emigrar y en vez de buscar la vida encuentran la muerte en manos de los hombres. Noticias 12, Darlen Tellez.